que pusieron la zancadilla al plan B de reforma electoral ayer, fue el diputado Gerardo Fernández Noroña. El diputado, vicecoordinador del PT en la Cámara de Diputados, participa en la permanente y llama a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una corte golpista. Esto fue lo que dijo Noroña. Lo malo es que esta Suprema Corte de Injusticia ni siquiera es de humor negro ni de humor involuntario. Es una corte golpista. Como la oposición no tiene mayoría ni la tendrá, no puede ganar las elecciones ni las ganará, requiere de algo que lo saque a flote y ese algo es lo que queda del poder conservador, lo que queda del poder corrupto, en absoluta descomposición. si recorrieran sus territorios se darían cuenta que el pueblo está agraviadísimo porque no hay justicia en este país. Los jueces venden sus sentencias. La gente quisiera que interviniéramos para decirles no que les hagan un favor, sino que hagan justicia hacia el pueblo. y yo le digo a la gente si con nosotros miren lo que están haciendo y entonces la gente dice pues que los quiten, que hiciéramos lo que se dio, quitar a los ministros de la corte. No, pues si así acusan de dictador al compañero presidente, imagínense si quitáramos a los ministros de la corte. Entonces los tiene que quitar el pueblo porque no puede ser que 11 personas puedan más que todo el pueblo que es el soberano, puedan más que todo el pueblo que nos dio la representación, incluidos a ustedes, que la traicionan. Se los he dicho, acepto una pregunta con mucho gusto, no sé ni de quién, pero déjeme nomás terminar, decirles que viven del pueblo y traicionan al pueblo. No me voy a cansar de repetírselos. Pues ahí está Gerardo Fernández Noroña señalando la traición al pueblo de esta corte golpista. Una corte golpista, dice, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así se pronunció el diputado del Partido del Trabajo. Y así como las declaraciones de Noroña, hubo declaraciones muy fuertes. El senador